¿Qué más da? ¿Qué más da? Si puedo, pero no quiero dejar de fumar Pero yo quiero volar y volar Y reírme desde lo alto de esta puta ciudad Ya está bien, ya está bien Todo el día en el barrio sin nada que hacer Pero yo quiero volar y volar Y reírme desde lo alto de esta puta ciudad Y reírme desde lo alto de esta puta Y reírme desde lo alto de esta puta ciudad Pero yo quiero volar y volar Y reírme desde lo alto de esta puta ciudad Pero yo quiero volar Y reírme desde lo alto de esta puta ciudad